entonces continuamos con el curso de ecuaciones diferenciales tenemos ahí una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes y además homogénea entonces vamos a convertir esta ecuación diferencial en una ecuación característica la cual es una versión algebraica de la ecuación diferencial la de arriba es de orden 5 es decir, es la derivada de la derivada de la derivada de la derivada de la derivada aquí se va a convertir en grado 5 el orden se convierte en grado y la última dice que es derivada solamente es de grado 1 ya está ahí nada más ahora tengo una ecuación algebraica de grado 5 o sea, voy a tener 5 soluciones y esas 5 soluciones pues pueden ser 5 reales diferentes o 5 reales repetidas o 2 reales diferentes 3 repetidas o así, ¿no? o también pueden ser 1 real y 4 imaginarias solamente 4 porque aparecen en pares o pueden ser 3 reales y 2 imaginarias o 3 reales y 2 complejas conjugadas o puede ser 1 real y 2 imaginarias y 2 complejas o sea, puede ser cualquiera de esas cosas ¿no? vamos a ver ¿qué se les ocurre hacer ahí? para empezar a encontrar soluciones vean esa ecuación algebraica ¿qué pueden hacer ahí? sí, pero recomiendo que todavía no porque aquí todavía se puede factorizar o sea, aquí más bien el primer paso es factorizar una M o sea, que lleguen siempre a M a la cero de preferencia si no, vas a hacer bol ahí cuando ganas sintética antes de siempre llegar a M a la cero que está ahí la M a la cero de preferencia entonces vean que ahí esta es la M1 ¿cómo encuentran esa M1? ¿cómo la pueden encontrar esa? esto que está aquí como está multiplicando a la M1 va a pasar a dividir el otro lado ya que es igual cero entre algo ya tengo una solución me faltan cuatro ¿cómo voy a encontrar las demás M? ya encontré una la M1 ¿cómo puedo encontrar todas las demás? sí, pero antes hay que despejar esa M1 ¿no? como ya la encontré pues ya una vez la despejo esta pasa dividiendo para que me quede ahí ¿cuánto es cero entre M1? entonces va a quedar aquí M4 más 4 M3 más 10 M cuadrada más 12 M más 5 ahora sí igual a cero entonces ya la M1 me olvido de ella porque ya la encontré pues realmente es esa si la despejo pues la logro eliminar de ahí ¿no? solamente me enfoco en esa otra ecuación que está ahí de grado 4 y aquí como no puedo factorizar nada pues uso la sintética si ustedes vieron ahí por ejemplo alguna secuencia de algo que ustedes conozcan tal vez la podrían factorizar ¿no? para factorizar esta recuerden que tendría que ser así y la otra M y la otra M que ya encontraron ¿no? es la que va aquí la otra M como era cero si yo despejo el cero va a quedar aquí mismo esa es la M1 ya metiendo el cero de vuelta ¿no? entonces las otras pues para encontrarlas si las quieren factorizar aquí quedarían las demás sería la M2 M3 M4 y M5 entonces como yo no encuentro una secuencia y no puedo ver a simple vista todo eso puedo usar la sintética pero tomando en cuenta que también pueden ser imaginar los cuatro que me faltan o complejos o sea puede ser que no funcione la sintética aquí porque como son cuatro las que faltan puede ser no sé que o sea hay la posibilidad de que sean imaginarios los cuatro o complejos los cuatro o dos imaginarios y dos complejos y si es así pues hay que buscar otro método ¿no? ya irnos a métodos numéricos a usar un procesador ya directamente que lo haga la computadora pues división sintética entonces aquí va la M4 M3 M2 M1 M a la cero aquí van los coeficientes número 5 M2 M2 M3 M2 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 M3 M3 M4 enteros, cuáles son 5 por 1 y menos 1 por menos 5 o sea que el más menos 1 también el más menos 5 solamente yo digo enteros, pero también pueden ser fracciones también pueden ser fracciones que multiplicados te den 5, si hay fracciones pues las puedes también meter ahí si tú conoces dos irracionales que multiplicados te den 5, también nos puedes meter recuerden que las soluciones son reales, puede ser cualquier real el número real incluye enteros, incluye pares, impares primos, racionales y irracionales entonces a ver si de casualidad uno de ellos es por ejemplo el 1, positivo 1 por 1 es 1 4 más 1 es 5 1 por 5 es 5 10 más 5 es 15 1 por 15 es 15 lo sumo 27 y 1 por 27 y 1 por 27 es 27 más 5 entonces no es el 1 vamos a probar el menos 1 bajamos el 1 bajamos el 1 menos 1 por 1 menos 1 4 más menos 1 es 3 menos 1 por 3 es menos 3 10 por 10 más menos 3 es 7 menos 1 por 7 menos 7 12 más menos 7 ¿cuánto es? menos 1 por 5 5 menos 5 esta si es la m2 es menos 1 ahí está despejada la m si yo vuelvo a meter otra vez el menos 1 aquí dentro de la ecuación voy a pasar como más 1 que es lo que iría aquí si quisiera despejarlo de vuelta entonces ya tengo ahí otra solución que es menos 1 afortunadamente me dio real afortunadamente ¿por qué? porque yo sé que si me quedaban 4 y ya me dio una real a fuerza hay otra real porque si ya me quedan nada más 3 soluciones no pueden ver 3 imaginarias ni tampoco 3 complejas tiene que haber por lo menos una real más entonces voy a seguir con la sintética voy a seguir con esos números de ahí recuerden que esto que está aquí ya es un un polinomio de grado menor ¿no? sería eso ¿no? en caso de que nos metiera la ecuación de vuelta entonces voy a seguir con la sintética y es lo mismo agarran este entre este va a dar 5 otra vez números que multiplicados te den 5 son los mismos de ahorita ahorita el 1 pues ya lo probamos o sea realmente este sistema salió del de arriba y ya lo probamos el 1 o sea tampoco va a dar porque ya se probó este pues el menos 1 fue el que nos dio podemos ver pero con él a lo mejor es repetida menos 1 por 1 menos 1 3 más menos 1 2 menos 1 por 2 menos 2 7 más menos 2 5 menos 1 por 5 menos 5 lo sumo y queda 0 es decir que otra vez es el menos 1 ahí tengo repetida ya si yo despejo este para acá adentro quedaría aquí así entonces ya tengo tres soluciones me quedan dos yo puedo hacer igual a la sintética o bien puedo usar aquí ya la general ¿no? ¿por qué? porque recuerden que esto que me está sobrando viene siendo un polinomio de grado menor viene siendo eso si lo pongo de vuelta en la ecuación viene siendo eso no es lo que me sobró yo puedo seguir todavía con la sintética pero como es de grado 2 puede ser que sean imaginarios pues o complejos entonces para no arriesgarme lo hago con la con la fórmula general o bien puedo seguir si quieren con la sintética como quieran ustedes ahí lo voy a hacer con la general porque sea grado 2 para que sea más rápido m 4 5 menos b más menos b cuadrada menos 4 a c sobre 2 a m m45 es menos 2 más menos 2 por 2 4 menos 4 por 5 20 sobre 2 m45 menos 2 más menos raíz de menos 16 sobre 2 menos 2 más menos raíz de 16 j sobre 2 m45 m45 menos 2 más menos raíz de 16 es 4 j sobre 2 como arriba hay un complejo tengo que separar el denominador m45 menos 1 más menos 2 j j ahí están las otras dos que me faltaban dieron complejas conjugadas si yo hubiera seguido aquí con la sintética pues no me hubiera dado ni con el menos 1 ni con el 5 ni con el menos 5 no me da con ninguno de esos ya ¿por qué? porque tienes que probar con este menos 1 más 2 j por ejemplo pero aquí tú no estás incluyendo números imaginaros ni complejos aquí en la prueba es esta que hacemos aquí no incluimos ni imaginaros ni complejos entonces ahí están igual si yo quisiera meter esto en la ecuación pues tendría que despejarlo esos dos números por ejemplo la m4 sería menos 1 más 2 j si lo meto en la ecuación van a cambiar los signos va a ser más 1 más 1 menos 2 j y la m5 la m5 era menos 1 menos 2 j si lo meto en la ecuación cambian los signos de esa forma entonces eso que yo tengo ahí que dice m más 0 que multiplica a m más 1 que multiplica a m más 1 que multiplica a m más 1 menos 2 j que multiplica a m más 1 más 2 j si tú lo desarrollas vas a llegar a esto de vuelta bueno más bien a la otra no a esa no a esa no si tú lo desarrollas eso vas a llegar a esto vas a llegar a eso m5 más 4 m4 más 10 m3 más 12 m cuadrada más 5 m aquí lo estás factorizando pero aquí lo que te importa ahorita ya nada más son las raíces ¿no? te puedes ir para otra cosa eso en algún otro momento por ejemplo en control te va a servir mucho esto ahorita aquí te interesan nada más las raíces o sea las soluciones o sea las raíces se refiere a las soluciones de esto pero se le llama raíz cuando está igualado a 0 una solución nada más pero cuando está igualado se llama raíz entonces aquí están ¿no? recuerdan la m1 valía 0 y la m2 y la m3 valían menos 1 aquí está la m2 y la m3 vayan eso entonces yo tengo aquí una real pues es diferente esta ¿no? la demás y tengo aquí otras dos reales repetidas y tengo estas que son dos complejas conjugadas tengo todo eso tengo que meter todo eso tengo que pasar todo eso a la solución de la ecuación diferencial cuando eran reales diferentes ¿cómo se ponía? ¿se acuerdan? ¿alguien puede instalar la solución ahí? de la realeza diferente la que es m1 igual a 0 ¿sí? ¿alguien puede dictarla cuando son reales repetidas o sea estas ¿cómo quedaría aquí? va a ser c2 ahora ¿no? por por e a la menos 1x y luego así quedaría ¿no? la repetida recuerden como son iguales los términos se tiene que poner una x ¿no? porque no se repita ningún término ¿alguien puede dictar cómo quedaría la compleja conjugada? o sea esta ¿cómo quedaría? ¿no? ¿sabía así? ¿sabía así? ¿sabía así? revisión ahí su teoría ¿cómo sería? imaginarias son así y complejas ¿cómo son? así son complejas ¿no? conjugadas nos va a quedar e a la x donde la a es el coeficiente del real todo eso que multiplicas a c1 coseno la b coseno de bx más c2 seno de bx ahí sería ¿cómo quedaría aquí entonces? ¿cómo quedaría esa? ¿cómo quedaría bueno bueno seis bueno seis ahí sería chequen la fórmula entonces fíjense la fórmula dice aquí así va ¿qué más falta ahí? entonces como era de orden 5 la ecuación diferencial vamos a tener 5 constantes acuérdense así quedaría la solución de la ecuación diferencial aquí es igual e a la cero pues la puedo dejar así si quieren pueden multiplicarlo como quieran hacerle ahí la pueden desarrollar si quieren o la pueden dejar así como estaba y ahí está la solución de la ecuación diferencial solución explícita general ahí está la solución si no te dan condiciones pues hasta ahí llegarías nada más en este caso pues no te dan condiciones solamente llegarías hasta ahí hasta aquí alguna pregunta entonces hasta aquí llegarían ustedes nada más con la solución si ya quisieran comprobarla pues ya tienen que derivarla hasta 5 veces ¿no? y hacer esta ecuación que está ahí vamos a ver nada más como es gráficamente entonces me van dictando esta ecuación de aquí como es general vamos a darle primero valor de 1 a todas las constantes si yo doy de 0 pues va a quedar y igual a 0 va a quedar una recta en 0 vamos a darle valor de 1 nada más para ver una de las soluciones esto va a ser y igual a 1 más e a la menos x la van dictando esa ¿no? y igual a 1 más e a la menos x está un exponente que va hacia abajo ¿no? y está montado en 1 más ¿qué más era? era e a la menos x también podemos hacer factorizado ¿no? para no escribir tanto e a la menos x aquí se puede hacer factorizado como ya no vamos a hacer nada lo dejado así para hacer que a la menos va a ser y a la menos x que multiplica esto que multiplica 1 más x 1 más x más coseno de 2x más seno de 2x obviamente dándole valor a la c de 1 a todas las constantes vean como queda la solución de hecho ese comportamiento se parece mucho a los comportamientos reales de los sistemas esta parte de aquí ahí todas las constantes van en 1 o sea si tú le vas variando aquí las constantes vas a tener otra curva diferente recuerden que es una familia de curvas de hecho es un infinito de curvas ahí se va modificando de esa forma las curvas ahí hasta aquí alguna pregunta entonces ahí está depende de las constantes pues va a ser va a brincar más ahí la gráfica esta de primas para arriba más para abajo podemos moverse esto la pendejas constantes entonces si no hay preguntas hasta aquí llegaríamos gracias gracias